Nacional, España. Omeya pide al gobierno dejar el Valle de los Caídos y tratar lo esencial. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, de vuelta de una visita al Papa en Roma, ha pedido a los políticos que dejen los temas de memoria democrática, refiriéndose a la ley para resignificar el Valle de los Caídos y que se centren en lo que preocupa de verdad a los españoles, que es cómo salir de la enfermedad, encontrar trabajo o educar a los jóvenes. El presidente de la Conferencia Episcopal Española declaró en los micrófonos de COPE que a los políticos les preguntaría, ¿por qué no aparcan ciertas cosas? Serenemos la sociedad y busquemos lo que de verdad preocupa a la gente. Que vengamos con esos temas que nos dividen y nos retrotraen a momentos difíciles. Yo sé que hay muchas heridas en el pasado de nuestra historia de España, pero nos pueden distraer de lo esencial, ha añadido.